Lo lograron. El rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 50 años, están de a poco comenzando a experimentar lo que muchos padres en el mundo, lo que se conoce como el síndrome del nido vacío. El mismo llega cuando los hijos ya comienzan a hacerse mayores y ellos descubren que queda un hueco en sus vidas. A pesar de ser de la realeza, siempre han sido padres muy presentes tanto para la princesa Leonor como para la infanta Sofía, 16 años. Si hay algo que se puede destacar de ellos como padres es que han puesto completa atención en sus dos hijas por igual. Hay una realidad las vidas de la princesa Leonor y la infanta Sofía no son aunque quieran igual que el resto de las jóvenes del mundo. En el caso de la mayor, será la reina de España si todo sigue marchando bien algún día. Pero más allá de eso, el rey Felipe y la reina Leticia han puesto mucho énfasis en que eso no empañe la buena relación entre las hermanas. Existen muchas historias de hermanas y hermanos menores de la realeza que se han sentido siempre como los segundones en la familia. Al final se han generado millones de conflictos por esa razón. Pero lo más triste es que se han terminado por enemistar los propios hermanos. El monarca y la consorte han puesto mucho empeño en esto desde que la princesa Leonor y la infanta Sofía eran niñas. No de casualidad es que en cada discurso de la mayor hemos escuchado en algún momento mi hermana Sofía y yo, de boca de Leonor. Demostrando que su hermana siempre tendrá un lugar muy importante, más allá de que se supone que un día quien ocupará el trono será Leonor. La infanta Sofía ha entendido desde muy pequeña que esto es sólo algo representativo. Su deber también está con el pueblo como bien le han enseñado el rey Felipe y la reina Leticia, y es su obligación apoyar a su hermana y ayudarla todo lo que sea necesario por el bien de la nación. No en vano es que existen infinidad de imágenes por Internet de cada aparición pública de las jóvenes en donde casi siempre van tomadas de la mano o el brazo y demostrando su complicidad.